en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Son las siete cinco minutos. A esta hora nos acompaña la doctora Pilar Cardoso Casallas, ella es la secretaria de desarrollo económico y turístico del municipio de la mesa. Doctora Cardoso, muy buenos días. Buenos días, Jimmy, ¿Cómo estás? Buenos días a a todo el equipo de Cristalina, Julieta, y por supuesto a toda la comunidad que nos escucha en este momento. Gracias, doctora Pilar, por recibirnos esta mañana, porque queremos compartir con nuestros oyentes varios de los temas que obviamente competen en este momento a su secretaría. El primero de ellos es que el fin de semana pasado, puntualmente, el día sábado, llevaron ustedes a cabo una reunión para trabajar con los operadores turísticos del municipio de la mesa para conversar sobre varios de los temas. ¿Qué nos puede contar sobre esa reunión? Bueno, Jimmy, pues esta reunión se pensó para poder socializar con ellos varios temas. En esta temporada de lluvias por la que hemos venido pasando en el municipio, vemos como muchos de estos operadores turísticos realizan y ofrecen paquetes de caminatas y el ingreso a varios sitios que en este momento pues son de alto riesgo. También pues se les socializó varias medidas, aprovechamos también para recordar la renovación del registro nacional de turismo, los documentos que cada una de estas empresas y establecimientos pues deben tener al día para eso también pues fue el policía de turismo, ellos deben tener unos planes de contingencia, bueno, para que tengan toda la la documentación requerida al día en nuestro país y pues obviamente también para escucharlos, para saber pues cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, para programar también al mismo tiempo alguna jornada, pues estos operadores, digamoslo así, se benefician de ofrecer obviamente un paquete turístico a estos sitios que todos conocemos y pues la idea es que le devolvamos algo en un trabajo articulado con la administración municipal y ellos a estos sitios, a estos lugares, entonces fue una reunión a la que doy gracias por por la asistencia que tuvimos, allí pues la coordinadora de turismo y y el policía de turismo de nuestro municipio hicieron lo propio y y creo que fue una reunión de verdad muy muy fructífera. Sí, nos imaginamos que dentro de las inquietudes estaba, y le voy a exponer el caso, aquella persona que tiene una finca que que la que la rienda, que vive de esa finca, que recibe obviamente turistas, el el manejo por ejemplo de las piscinas y todo eso, hoy, al día de hoy, en qué está eso, se puede operar tranquilamente las piscinas? Claro que sí, al día de hoy, obviamente hay una normatividad vigente que es la que ellos deben cumplir, cierto? Entonces esa era la idea que que pues fuera pues ir y comentar y recordarles esa documentación que ellos deben tener cada uno en en su establecimiento, bueno, hablando de esa finca, hotel, de la importancia del registro nacional de turismo, bueno, todas esas medidas, eso fue lo que se fue a socializar con ellos para que lo tengan en cuenta porque la idea obviamente con el policía de turismo y la coordinación de turismo es hacer esas visitas sorpresa a estos prestadores de servicio turístico para constatar que estén cumpliendo con la normatividad. Claro, y y usted hace referencia a algo muy importante, no se trata de que don Guillermo, por ejemplo, que tiene una finca muy bonita en Mesitas del Colegio, de un momento a otro le dé por abrirla al público y decir ahora este es mi centro vacacional y turístico, tiene que cumplir con una normatividad y tener la documentación al día. Exactamente, Jimmy, así es, hay una normatividad en nuestro país que rige este tipo de actividades, es importante que ellos la conozcan y la tengan en cuenta. ¿Qué tan difícil es sacar ese registro de turismo? No, Jimmy, no es difícil, después de que un establecimiento de comercio sea legal, es decir, que tenga su cámara de comercio, su RUT, que pues obviamente se inscriba ante la administración para el pago de su industria y comercio, bueno, después de que tenga toda la documentación normal de cualquier establecimiento de comercio, se debe acercar a la alcaldía, pues también a registrarse como operador turístico y allí también se le puede asesorar y ayudar al proceso, el registro nacional de turismo, no es nada complicado, solo cumplir con la normatividad vigente en nuestro país. A propósito del tema de turismo y servicio al cliente, hay una oferta de formación en el SENA puntualmente con servicio al cliente Mesa y Bar, ¿ya están inscribiendo a las personas que deseen acceder? Sí, sí, Jimmy, en este momento tenemos abierta esa concierta en servicio al cliente Mesa y Bar. Ya se pueden acercar a la alcaldía, a la, el punto de información turístico o a la Secretaría de Estación de Económico para realizar la inscripción. ¿Ese curso es virtual? El SENA en ese momento está está realizando como 50 50 los cursos de manera virtual y presencial, algunas clases las hacen de manera virtual, otras que ya son como más prácticas, las hacen obviamente presencial cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, claro, y la oferta del SENA siempre será importante. Muy importante, Jimmy, nosotros a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con el programa de SENA Emprende Rural, logramos este año el inicio de 15 formaciones muy importantes para nuestro sector rural. Entonces, es un trabajo articulado con el SENA, siendo muy importante y estamos muy contentos con los logros que hemos obtenido. Doctora Pilar, pues estamos, digamos, pasando una época muy compleja, sin embargo, no tenemos todavía claro qué va a pasar por cuenta de la pandemia. Dentro de esa labor, usted ha tenido la oportunidad de reunirse, pues obviamente, con el sector ganadero del municipio en algún instante. ¿Qué está pasando? Pues contemos a nuestros oyentes que, entre otras cosas, pues usted es veterinaria, ¿no? Entonces, anda, digamos, muy ligada a ese a ese gremio. ¿Qué está pasando realmente por la cabeza de los ganaderos teniendo en cuenta que la situación no está fácil? Bueno, afortunadamente creo que es el momento propicio para las gracias a nuestros productores agropecuarios que con o sin pandemia ellos siempre están ahí trabajando, llevando a trabajar y en el que lucha para sostener y para para brindar esa seguridad alimentaria en nuestro país. Pero pues si la verdad no ha sido fácil la situación y en este momento lo que podemos ver de nuestro país es que el precio del ganado pues tiene tiene un buen precio en este momento y está viendo buena comercialización. Gracias a Lica por ese trabajo conjunto que se ha realizado por el tema de la vacunación contra fiebre aftosa y recuperar nuestros estatus sanitario, eso ha sido muy importante para abrir nuevas puertas y comercialización de carne urbina de nuestro país al exterior. Creo que el bovino de nuestro país tiene un buen semblante, pero definitivamente para el pequeño productor es el que no ha sido fácil y es que de pronto se puede ver más afectado. Han realizado ustedes procesos de esterilización en el municipio, ¿cómo les ha ido? No, Jimicito, hemos realizado nosotros la semana pasada la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, realizamos las inscripciones para las jornadas y las brigadas de esterilización gratuita que se vienen para nuestro municipio. Apenas van a comenzar. Sí, señor, vamos a comenzar, si Dios permite, y tú no sale bien, en la segunda semana de abril ya estaríamos dando inicio a la jornada, ya pues las personas que hicieron su inscripción, se cumplieron con los requisitos, entonces estaríamos comunicándonos con ellos para empezar con las jornadas en las inspecciones de nuestro municipio. La idea es poder realizar estas jornadas de esterilización completamente gratuitas en la inspección de San Joaquín, de San Javier y de La Esperanza. Y pues al mismo tiempo, con la Junta Defensor de Animales de nuestro municipio, se van a realizar unas jornadas de esterilización a los animales sin hogar que se encuentran en nuestro municipio. ¿Tienen una idea de cuántos animalitos podrían vacunar en estas jornadas? Esterilizar. El proceso está para 350 animales inicialmente, pero pues estamos viendo la posibilidad de hacer una adición a este proceso para poder lograr esterilizar 525 animales más o menos en esos, en aproximadamente 15 días que serían las jornadas. Bien, y el otro tema también que es importante y tiene que ver con medio ambiente es la siembra de más de 300 árboles en el territorio mes uno. ¿Cómo les ha ido? ¿Quiénes les han apoyado? Ay, bueno, eso sí ha sido una tarea muy bonita, sí me encanta hablar de ella en el mes de marzo, en el marco de cumpleaños de nuestro municipio y pues de las celebraciones del Día del Agua. Hemos realizado tres jornadas, en donde aproximadamente hemos logrado tembrar 300 árboles en nuestro municipio, en la vereda Doima Bajo. Hicimos una jornada muy bonita con la comunidad, gracias también a la invitación del condenal Mauricio Sánchez, y obviamente pues el presidente es muerta y toda la comunidad de Doima Bajo, en donde realizamos la siembra de 100 árboles, una linga de trabajo que se organizó allí. La otra jornada se realició en la inspección de la esperanza, también pues con la participación del acueducto de la comunidad que ese día nos recibió, allí también se sembraron aproximadamente 100 arbolitos en el previo mi cafetal, una zona de reserva muy importante allí para la esperanza. Y finalmente en la vereda acto grande, también por invitación del concejal Mauricio Sánchez, realizamos también allí el pasado sábado la siembra de 100 árboles más. Llevamos un promedio de 300 árboles en el mes de marzo, la idea es que mensualmente podamos tener este tipo de actividades con la participación de la comunidad, de los niños, pues todo en pro del medio ambiente. Sí, quienes deseen en un momento determinado aportar a este proyecto, ¿qué deben hacer? Siempre veo algunos comentarios en las redes sociales, no es invitar a la comunidad, invitar a los presidentes de Junta de Acción Comunal que estén interesados en este tipo de iniciativas y a trabajar articuladamente con nosotros a que se acerquen a la oficina, me llamen, nos busquen y coordinamos las jornadas, ya tenemos para el mes de abril dos jornadas más coordinadas para la siembra de árboles, entonces nada, además también, Jimmy, aprovecho el espacio para la cuña de una invitación que le estamos haciendo a la Junta de Acción Comunal para unos temas de reciclaje, entonces vamos a premiarnos, no puedo decir el premio, pero sí invito a la Junta de Acción Comunal que quieran participar en este programa del reciclaje, a que se inscriban, llamen y juntos pues luchemos por el medio ambiente. Bien, doctora, nos preguntan, nos piden que le preguntemos lo siguiente, ¿tiene costo la expedición de documentos para las fincas o sitios turísticos? Bueno, los costos, por ejemplo, Cámara de Comercio, obviamente, pues tiene algunos costos, el tema de, pues de la inscripción de su Cámara de Comercio, la renovación de la matrícula, bueno, esas cosas. El RUT sabemos que no tiene ningún costo, ya el tema del industria de comercio, que es un trámite que se realiza en la Secretaría de Hacienda y Tesorería de la Administración Municipal y el Registro Nacional de Turismo. Ese sí tiene un costo, pero pues depende de muchos factores. Bien, muchas gracias. Cada uno es específico. Claro que sí. Y pues nos imaginamos también creo que tienen que ir bomberos a hacer su respectiva... Entre los requisitos, Jimmy, muchas gracias por recordarme, entre los requisitos que los establecimientos, todos los establecimientos de comercio, pues y en especial estos fincas, hoteles que se han vuelto muy comunes en el sector rural o parques extremos. Bueno, es muy importante el certificado de bomberos. Ellos son pues el ente que nos dice si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Y pues obviamente lo que garantiza, nos garantiza a nosotros como administración municipal y le garantiza al turista que puede estar seguro en que en el momento o el evento de 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 algo pues tengan lo mínimo que se debe tener en el caso de un accidente, de un incendio, bueno, de un terremoto. Entonces ellos, los bomberos, el cuerpo de bomberos pues son los que nos certifican que efectivamente ellos cuentan con en sus planes, que cuentan con con esas cosas mínimas que se deben tener en este tipo de actividades. En este momento, de acuerdo obviamente a a las estadísticas que usted pueda tener en su en su despacho, doctora Pilar Cardoso, ¿Cómo avanza lo que tiene que ver con la reactivación económica en el municipio, en un por en un porcentaje que le podemos contar a nuestros oyentes? Bueno, pues yo yo me uno a a las palabras del señor alcalde, el doctor Humberto Segura Barran, al decir que pues para nosotros fue difícil conocer las restricciones para algunos municipios del departamento entre los que se encontraba la mesa. Nosotros pues obviamente tenemos que seguir estas instrucciones y y respetar estos decretos departamentales y nacionales y pues para esta Semana Santa la mesa tiene más restricciones que el resto de los municipios del departamento. Fuimos creo, si no me equivoco, cinco o seis municipios del departamento en donde tienen pues unos 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 reglamentaciones especiales diferentes a a los demás, entonces es difícil para para nosotros, para mí también especialmente entiendo la posición de los de los comerciantes de nuestro municipio, están en una situación realmente complicada, pero pues tenemos que seguir, nosotros tenemos que seguir pues hacer cumplir obviamente esos decretos departamentales y nacionales, pero pues con el avance del programa de vacunación y esperando que el panorama mejore, mejore este año, podemos podemos empezar a a pensar a recibir a los turistas ya pues de otra manera, el alcalde también es un compromiso muy importante con con los turistas para el tema del espacio, con perdón, con los establecimientos de comercio para el tema del espacio, el uso del espacio público, entonces esperamos poder avanzar en este tema y pues que vayamos volviendo a la normalidad poco a poco, pero si hago un llamado a a entender y comprender un poco la situación, nosotros estamos solamente siguiendo pues obviamente las inscripciones de un decreto departamentales nos que desafortunadamente en esta ocasión nos nos tocó a nosotros, nos tocó al municipio de La Mesa, junto con Girardó, Funza, Villeta, entonces nos toca acatar las normas, pero esperando que que en los próximos meses ya podamos tener más abierto nuestro comercio y recibir pues a los turistas que son los que mueven nuestra economía principalmente. Sí, y en ese orden de ideas, ¿en qué porcentaje podríamos estar reactivos en este instante? La verdad, en el municipio el el tema de cierre de establecimientos de comercio pues yo creo que todos lo hemos visto, yo creo que podemos tener una afectación aproximada de un cuarenta por ciento, estos son datos y cifras pues que hemos hablado con obviamente con Cámara de Comercio y algunas personas que cerraron su establecimiento de comercio, pero pues no han cancelado su Cámara de Comercio, siguen con su Cámara de Comercio pues con esa de pronto alternativa de en los próximos meses poder reabrir su negocio nuevamente, ¿cierto? Hay otras personas que que sí han, bueno, sí realizaba esta actividad, entonces se han reinventado y ahora también hago esto. Aquí la pandemia ha servido para muchas cosas, pero sí, sí hemos tenido una una afectación, yo creo que que se estima sobre un cuarenta por ciento de establecimientos de comercio, de reducción de ingresos de los propietarios de esos establecimientos, entonces esperamos después de esta semana santa que que las cifras no no aumenten y y poder tener esa esperanza que todos tenemos igual nosotros como administración municipal de que esto pase rápido y yo creo que de manera personal cada uno de nosotros en nuestros hogares de que esto pase rápido y salgamos de de esta pesadilla. Sí, totalmente de acuerdo. En muchos casos la percepción que se tiene es que sería la alcaldía la que la que no quiere que eso suceda, que haya obviamente movimiento económico, cosa que obviamente iría en contra de los intereses propios de la administración, teniendo en cuenta que si el municipio no se mueve, pues todos nos vamos a ver afectados y por y por ende las arcas del municipio también. Claro, no, ese ese no es, esa es una percepción equivocada. Total. En ningún momento, esos son, digamos, los pues los pensamientos de nosotros desde la administración municipal, tú lo has dicho, la administración pues obviamente las arcas del municipio vienen y esos dineros pues vienen de todos esos impuestos que cada uno de nosotros pagamos y en ningún momento esa es nuestra nuestra idea, al contrario, siempre la alcaldía ha sido muy, el alcalde ha sido muy enfático en decir que hay que reactivarnos, que hay que, pero mira lo que pasó con la exposición equina de Cachipay, como alcaldes ellos lo que quieren es eso, empezar a hacer eventos, empezar a hacer cosas para 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 poder reactivar y que esos establecimientos de comercio generen ingresos importantes para poder mantenerse, pero pues en este momento mira, tocó cancelar el Ministerio del Interior, no está aprobando este tipo de actividades, cancelaron también muchos eventos hasta deportivos que este fin de semana habían en el departamento, entonces no es de verdad cuestión de nosotros, de la alcaldía de la mesa, sino que simplemente tenemos que regirnos a obviamente a unos reglamentos tanto departamentales como nacionales y entonces de verdad hay que de corazón espero que que la población nos 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 entienda y comprenda que que en este por ejemplo para esta semana santa que obviamente es una temporada alta, le tocó a la mesa desafortunadamente entrar dentro de sus cinco o seis municipios con con mayores restricciones pues para evitar el el tema del contagio con por covid, pero pues que seguimos ahí en pie de lucha y que estamos estamos con ellos. Doctora Pilar Cardoso, ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana. No Jimmy, a ustedes muchísimas gracias, muy amable por el espacio, muy amables y buen día para todos. Gracias, le deseamos un buen, una buena semana santa, siete de la mañana, veintiséis minutos, la doctora Pilar Cardoso Casaya, secretaria de desarrollo económico y turístico del municipio de la mesa. Son las siete veintiséis minutos en Colombia. Grandes especiales en el sistema INRAI de Colombia. Jueves y Viernes Santo, escuche las grandes historias de la Biblia con las voces más bellas en la historia de la radio en Colombia. ¿Y qué quieren que haga con el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Disfrute con los grandes éxitos de la música gospel. Vivamos en familia la semana mayor con el sistema INRAI. ¡Crucifícalo!